Hay un acto de la Virgen que... no sé de qué Virgen, no sé de qué Virgen es, bueno, muy importante el acto. Viene el Intendente, viene el Obispo, va a venir mucha gente, va a venir... Quédate tranquilo que te metemos todos los guachines, loco, te movilizo a todos los guachines. ¡Cállate la boca! Aprendí a escuchar, te dije el otro día, aprendí a escuchar, ¿sabes lo que es el punto? Ningún guachín, ningún guachín va a venir, querido. Escuchá, boludo. Entonces, mi gente no va, justamente, nosotros no vamos. ¿Queda claro? Nadie va. A ese acto no vamos. ¿Están, muchachos? Es que la gente acá es muy religiosa, loco, ¿eh? Es que la gente es muy religiosa. ¿A mí qué me importa? No va nadie, te digo. Ni viejitas, ni nenitos, ni nenitas, ni señoras... no va nadie. El que va come polenta, por el resto de sus días. ¿Está claro? Se cortaron los planes, muchachos, ¿eh? El que va, se le corta el plan. Todo bien, tomo todo satánico, ¿entendés, gano? ¿Vos no estabas tomando antibióticos? No tenés que tomar alcohol, boludo. Hoy somos todos satánicos.